Uy, me levanté y ding-dong, Franco, otra vez es para vos, vení, otra vez para mí. Ay, qué emoción, estoy muy contento, ¿qué hago? Me tengo que cambiar. Primero me metí adentro del armario, salí facherito y listo. Abrí la puerta de mi pieza, fío, me deslizé y empecé a correr como un loco. ¡Aaah! Bajé las escaleras, abrí la puerta y después no hay nadie. Hola, ¿quién está ahí? En el piso hay un regalito para mí, dice Franco, ¿ustedes? Entremos y abramos, luego fui a la cocina. Le empecé a sacar la cinta de scotch, la otra cinta de scotch y salí. Cinta de scotch mala, ¿qué quieres de mí? Lo abrí y son tatuajes, pero mi mamá quizás no me deje hacérmelos. Por las dudas, escondámonos, subí la escalera, vuelta, entré a mi pieza con una patada, bolo, ahora. Me metí abajo de la zona, así que hago, ¿me tatúo o no me tatúo? Le digo, mamá, bueno, le digo, ya fue, me tatúo. Hay un montón de diseños, arranquemos con esta flor que está buenísima. Miro dónde me la hago, en el cuello, porque soy un loco de la guerra. Me lo saqué y, wow, tremendo. Llego en Guido Fogo, me estaba haciendo otro y vino mi hermano y me dijo, ¿qué haces, pendejo? Le voy a decir a mamá, no, vení para acá. Lo agarré, le saqué el gorrito, fium, y vení. Callate, lo agarré, lo puse contra la puerta y le dije, no le vas a contar nada, mamá. Así que por la duda te pongo un pedazo de cintascocha en la boca. Ahora sí, quédate encerrado acá adentro. Agarré la llave y le cerré la puerta. ¿Qué pasó con esta puerta? Me puse la capucha y, ¡ah! Uy, ¿qué quiere ahora? Pará, lo voy a espirar a ver si necesito algo, es mi hermano y me da lástima. Abrí la puerta de vuelta y, ¿qué querés, pibe? No te entiendo nada, pará. ¡Ah! Le saqué la cintascocha y me dijo, hacerme un tatuaje a mitad, miren, quedamos juntos. ¡Ay, qué bueno, hermano! Le pegué un tatuaje, le empecé a poner agua, le tiré un poquito de agua en la cara y le he visto. Mirá, quedó perfecto, ahora sí. Tápatelo con la mano, yo me arrastro a bufanda y me la pongo en el cuello. Dale, salta en la cama. ¡Uy, se re re engulfa, la salto yo! ¡Perfecto! Bajamos las escaleras, le hicimos la mente, acá no nos ve nada bien. Se asomó primero, después yo, y dale, dale, apurate que nuestra mamá... ¡Uy, no te la puedo creer! ¡Qué lindo día, hermano! ¿Qué hace Franco con bufanda? ¡Se hace calor! ¡Qué suena y se hace toques! ¡Ah! Vení para acá, pendejo, él también tiene uno. Mirá, mamá, me encantan, yo quiero uno. Mamá quiere uno, no te la puedo creer. Dale, llevémosla a tatuar. ¡Ah! ¡Uy, es para el otro lado, boludo! ¡Ah! ¡Uh! Hoy me levanté y suéltame, sabana mala. Tengo ganas de jugar con mi familia, así que agarré un par de jugos de mesa y listo. Vamos a buscarlos, cantemos esta canción que todos conocemos. ¿Mi familia dónde está? Los buscaré, abrí la puerta y ahí está mi hermano del medio. ¡Miren lo que puedo hacer! A nadie le importa. Bajemos las escaleras. Ahí está mamá. Duería de la casa, madre de tres hijos. Ahora, chao, voy a buscar a mi hermano más grande. Ahí está, ¿qué hacen la maca? Es un loco, ¿eh? Vengan, 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 reunión familiar. Sientense, les tengo novedades. ¿Quieren jugar a estos juevitos de mesa? ¡No! ¡Uh, malísimo! Ok, entonces vamos a tener que competir entre nosotros. ¡Sí! Pero yo me tengo que ir a trabajar, chao. Uy, bueno, uno menos de la competencia. ¡Arranquemos! Traje la mesa en el medio del parque. Arranqué a construir esta muralla china. ¡Y listo! Ahora que está, vengan a competir. No, no, no. ¿Por qué a medir? Ok, hay que pierde con la soga fría. ¡Anda a ver la parte dos! ¡Arranquemos! Voy a ver cómo están las cosas de adelante. ¿Estamos listos? ¡Ey, esperen! Pregunté si estábamos listos. No significa que disparen. ¡No festejes, mamá! Acá estoy ahora, sí, tira, dale. ¡Wow! Tiraste un montón. Muy bien, muy bien. Va el hermano mayor ahora. ¡Besa la pelota! ¡Tira el fium! ¡Epa! Bastante bien. Son todos buenos acá. Hoy yo me toca. ¡Rese y listo! ¡Fium! ¡No! ¡Franco, ¿qué hiciste? ¡No tiraste ninguno! ¡No! ¡Suélteme! ¡Suélteme, por favor! ¡Les tengo miedo al agua! ¡Eh! ¡Rose! ¡Jack! ¡Ay, esto debe ser más frío que la de Titanic! ¡Ah! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Ah! ¡Ay, ideal! ¡Ay, por qué perdí! La próxima será mi la. ¡Basta, chicos! ¡Uy, me levanté y arriba, Franco! ¡Arriba! ¡Ay, qué pasa! ¿Por qué me levantan? ¡Es el día 2 de la competencia! ¡Ok, pero falta un hermano! ¡Ah, qué haces acá atrás de la puerta, pibe! ¡Quinky, quinky! ¡Bajamos las escaleras todos juntos! ¡Y dale, dale, dale! ¡Reunión familiar en la cocina! ¡Ay, pero salgan! ¡Distanciamiento! ¡Respeten los protocolos que nos van a sancionar! ¡Ok, el otro día perdí show! ¡Ufa! ¡Es verdad! ¡Y hoy vamos a jugar al piso en lava! ¡Ah! ¿Cómo que lava el piso? ¡No, esperen! Todavía no arrancó. ¡Ay, pero no toco caliente el piso! Así que hay lugar para mí ahí arriba. ¡Arranquemos! ¡El piso en lava! ¡Salvame, mamá! ¡Uy! ¿A dónde puedo ir? ¡Ay, quema, quema, quema! ¡Dormís! ¡Hagame un lugarcito! ¡Sobrevivimos! Ronda número 2. ¡El piso en lava! ¡Mi primer hermano se fue arriba de la maca! ¡Zafó! ¡Segundo hermano! ¡Arriba de una ventana! ¡Mi mamá salvó al perrito y hizo surf con él! ¡Y yo pegué un salto y casi me odiaba! ¡Y me decidí no perfecto! ¡Última ronda! ¡El piso en lava! ¡Ah! ¡Cocochito arriba de los dos grandotes! ¡Perdieron ustedes! ¡Así que sí! Espera, si llegaste a esta parte del video, suscribite. No te cuesta nada. Es apretar un botoncito y a mí me ayudas un montón. Te estoy esperando, ¿vale? ¡Uy, Franco! Yo ya me he suscripto. ¡Déjame ver el video! ¡Hoy, mi noventa y es el tercer día de competencia! ¡Ey, qué hacen otra vez adentro de mi pideza! ¡Ya se perdieron la privacidad de nuestra casa! ¡Salgan, salgan! ¡Ahora saltemos que aparecemos en la cocina! ¡Perfecto! ¡Anotemos quiénes perdieron el otro día! ¡Tienes uno y fe del otro! ¿Qué haces, tramposo? ¡Ese soy yo! ¡Fui! ¡Tira, sentate! ¡Muy bien! ¡Hoy vamos a jugar al túnel resbalo de viso! ¡Go, go, go! ¡No, esperen que tengo que hacer un par de cosas antes! ¡Primero tirar mucho jabón! ¡Y varias pelotitas! ¡Eso! Hicimos un reconocimiento de cancha. ¡Ay, todavía no la conozco muy bien! ¿Lo podemos hacer de vuelta esto? ¡No! ¡Primer participante se tira, se revuelca como un militar en guerra! ¡Y logra llegar a la meta! ¡Ahora voy yo! ¡Tium! ¡Soy una flecha, qué rápido! ¡Uh! ¡Va, mamá! La técnica del perrito no sirve. Así que sus hijos la agarraron y la llevaron a la meta. ¡Nadie vio nada! ¡Se tiró mi otro hermano! ¡Me toco cangrejo! ¡Yepa, qué pasó! ¡Para! ¿Van a ver el bar? ¡Uy, mirá! ¡Mamá necesitó ayuda de sus hijos para llegar! ¡No es un punto válido! ¡Así que! ¡Baldazo de agua! ¡Fium! ¡Y ahora! ¡Toma! ¡Hoy me levanté yepa! ¡Qué raro! ¿Y mi familia? A ver, abajo de la cama. ¡Tampoco! Se olvidaron que es el cuarto día de competencia. ¡Arriba las manos! ¡Ay, qué susto! Franco, ¿qué vamos a hacer ahora que se fue un hermano? Tranquilos, tengo la solución perfecta. ¡Vengan! ¡Psh! ¡Ey! ¡No empujen en la escalera! ¡No está bueno! ¡Me podía haber reaído! ¡Toma un asiento! ¡El otro día perdió mamá! ¡Felic queda eliminado por irse Uruguay! ¡España, joder, tío! ¡Tenés razón! ¡El ganador se llevó esta copa! ¡Psh! ¡Psh! ¡Ay, todo el gano rango! ¡Aaah! ¡Por un lado tenemos a mamá! ¡Después al hermano del medio! ¡Y ahora yo! ¡Banguerán! ¡Pelotitos por acá! ¡Pelotitas por allá! ¡La guerra es tan pañales! ¡Señoras y señores! ¡Ni-i-i-i-i-i-i! ¡Uy, que me cayó un meteorito! ¡No estaba bueno eso! ¡No encontraba pelotitas y agarré algo sospechoso! ¡Epa! ¿Qué es esto? ¡Lo vi! ¡Mmm! ¡Caca! ¡Bomba de olor! ¡Pff! ¡Uy! ¡Che! ¡No vale eso! ¡Mamá me había distraído y pff! ¡Uy! ¡Lo mató con esa! ¡No te la puedo creer! ¡Ganó la señora con una olla en la cabeza! ¡Esa copa me la merezco yo! ¡Dámela mamá! ¡Salí corriendo y ¡Aaah! ¡Pff! ¡Uy! ¡Me trapo ese bebé! ¡No! ¡Suéltame mamú! ¡Aaah! ¡Siii! ¡Hoblí mi levante y es el cumpleaños de mi hermano! ¡Pero también se recibe mi otro hermano! ¡Me tengo que organizar! ¡¿Qué hago? ¿Qué hago? Me cambio. A ver. Este pantalón no lo quiero. Un palo tampoco. Un papel higiénico. Eso tendría que ir al baño. Un gorro nuevo para mí. Pongo este jean y ese uso, sí. Y este perfecto. ¡Dale rápido, Franco! ¡Dale! ¡Pff! ¡Uy! Estaba la puerta cerrada. ¡Woohoo! Bajé las escaleras a toda velocidad. Me encontré mi mamá y me dijo Anda arriba a vigilar que está viniendo Fede. Ok, mamá, perdón Ay, estoy muy nervioso A ver si viene por acá No lo veo A ver, por este lado Tampoco lo veo ¿Dónde está? Ahí lo vi Está viniendo, está viniendo A sus posiciones Estábamos todos preparados Dale, dale, escóndanse Acá no me va a ver No me va a ver Entró y pum Yupi Felicitaciones, hermano Le quise explotar un globo con harina Pum Pero le reé Qué boludo Y después le dice Upa Venir, hermano Estoy felicito Para que pesado que estás Ah, no Esto es mi mamá Nada que ver Bueno, estoy felicito igual Y fuimos a cantarle Feliz, cumplele eso A mi otro hermano después Prendí las vegas Y que los cumpla Feliz, que los cumpla Uy, ¿qué pasó con la cámara? No Uy, me levanté Buen día Tinto Franco, baja Que es para vos Vení, para mí Ay, qué nervios ¿Quién puede ser? Uy, por el otro lado Franco, te tienes que cambiar Rápido, salta No, basta de gorro Salí, gorro malo Transición perfecta Ahora sí Baje las escaleras A toda velocidad Y basta de gorras Sabían Despide por la ventana A ver quién era ¿Quiénes son? No las conozco Buen, voy a ir Las cámaras de seguridad Detectaron que eran Unas seguidoras Que trajeron un regalito Para Lulú La tortuga No lo puedo creer Uy, casi se me cae Está todo bien Lo abrí súper contento Y mira lo que es Un gorrito con lentes Me encanta Lulú ¿Dónde está? Te lo tengo que poner Lulú Lulú ¿Dónde estás? Acá arriba No la veo Lulú Uy, soy buenísima Buscando A ver en la parrilla Lulú Lulú No No la veo No la veo Me cansé de buscarla Ahí está Lulú Vení mamá Vení con papá ¿Dónde te había decidido Simba? Olerú Mejor Ay, qué vasco Tuvimos con el gorrito Mirá el regalito Que te trajeron Foto Gracias Mamá Callatelo Ahora le puse contra la puerta Y le dije No le vas a contar nada Mamá Así que por la duda Te pegué un pedazo Y sin las coches en la boca Ahora sí Te dejo encerrado acá adentro Cerré la puerta con llave ¿Qué pasa con esta puerta? Me puse la capucha Y Que quiere ahora este pibe Para, me da un poco de lástima Así que vamos a visitarlo A ver si necesita algo ¿Qué querés, pibe? No te entiendo nada Pará Le saqué las entascoches de la boca Y me dijo Hacemos un tatuaje a mí también Caemos juntos Ay, qué buen hermano Lo empecé a tatuar Le puse un poquito de agua Un poco en la cara Y ahora sí Sacatelo Perfecto Te quedó Ahora cambiate Dale que va a venir mamá Él se lo te apó con la mano Yo me puse una bufanda enorme Y salta a la cama Uy, soy re rengo Ahí voy yo Perfecto Bajamos las escaleras disimuladamente Turutututututu Y se asomó primero Después yo Y dale, dale Apurate que no está mamá Uy, no te la puedo creer Qué lindo día, ¿no hermano? Franco, ¿qué haces con bufandas y calor? ¿Qué son esos tatuajes? ¡Ah! Vení para acá, pendejo Él también tiene uno Mirá ¡Me encantan! ¡Eh! Le encantan a mamá No te la puedo creer Dijo que la llevemos a tatuar Uy, es para el otro lado, boludo ¡Ah!